Perfecto, 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 perfecto Confunde el nombre de su programa en vivo y lo llama Quinto Poder en lugar de Cuarto Poder Las redes sociales desde ese momento comentaron rápidamente el hecho con algunos memes Estamos de vuelta aquí en Quinto Poder y nos acompaña el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Gracias por estar aquí, ¿qué le parece lo que se está haciendo y lo que se va a hacer? Un mercado verde, dimele Guzmán Sebastián Salazar, como sabemos, es el hijo del periodista Federico Salazar y conductor del programa Cuarto Poder Fue tendencia en redes sociales luego de confundir el nombre de su propio programa al llamarlo Quinto Poder Estamos de vuelta aquí en Quinto Poder y nos acompaña el defensor del pueblo, Walter Gutiérrez Es lo que dijo sin darse cuenta del error Y antes de entrevistar al defensor del pueblo, volvió a equivocarse El video fue compartido en las redes sociales y los comentarios pues no tardaron en aparecer Ya que no es la primera vez que Sebastián Salazar es tendencia por algunas frases Que ha dicho durante las emisiones del programa periodístico de los domingos En otra ocasión los conductores de Cuarto Poder, Sebastián Salazar y Tatiana Alemán También dieron que hablar tras dejar de lado el corte político del programa Para intentar dar una imagen más amena en medio de las críticas de los televidentes En esa ocasión el hijo de Federico Salazar no supo cómo responder a las bromas de su compañera de conducción Y pasó un momento aparentemente incómodo El singular hecho se dio luego de presentar un reportaje sobre jóvenes que practicaban el breakdance Tatiana Alemán le preguntó a Sebastián Salazar si alguna vez había bailado ese ritmo Yo la verdad que no, nunca bailé, es lo que contestó Sebastián Salazar Por lo que su compañera lo consideró aburrido E incluso se preguntaron si el presidente Pedro Castillo se habría animado a bailar alguna vez Breakdance ¿Qué opinas al respecto? Escríbeme aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal Estamos de vuelta aquí en Quinto Poder y nos acompaña el 7 defensor del pueblo Walter Gutiérrez Gracias por estar a ti aquí ¿Qué le parece lo que se está haciendo y lo que se va a hacer con el cadáver David Manuel Guzmán?